Hola y bienvenidos a mi la futbolera aquí al otro lado del charco y como ustedes saben no sabemos del departe más hermoso del mundo que es el fútbol y la verdad aquí está haciendo mucho frío y aparte que yo soy bien frelento me estoy muy en el frío pero bueno vamos a comenzar con todo lo acontecido en el día de hoy y en el día de ayer porque en el día de ayer se jugó la final de la Copa Sudamericana la vuelta entre River Plate de Argentina contra el Atlético Nacional de Colombia y en un buen partido donde la verdad Atlético Nacional yo no sé qué quiso hacer la verdad nada más se esperó y en vez de atacar y buscar resultado trató de hacer contra golpes pero la verdad el River Plate finiquitó porque ganó 2 a 0 con goles de Gabriel Mercado la verdad el River Plate siempre tuvo el control de la pelota estuvo llegue y llegue en el primer tiempo iban 0 a 0 pero todo gracias al partido del Atlético Nacional que estaba atajando hasta lo que no se podía él lo estaba atajando con gol de él y luego también de Germán Pesela que fue con el que finiquitó de plano el River Plate y el Atlético Nacional nunca quiso siempre trató de jugar por las bandas con sus dos volantes que no corren vuelan la verdad y nada más no pudieron hacer nada el River Plate ya después de desde el segundo tiempo tuvo la pelota incluso pudo haber metido un tercero pero pues ya no lo hicieron y con esto el River Plate se proclama campeón en el global quedaron 3 a 1 y la verdad muy bien por los de River Plate que son campeones una vez más internacionalmente de esta Copa Sudamericana y la verdad felicidades a todos los argentinos y ahora vamos a empezar con todo este maratónico de juegos que se hacen en la Europa League ya saben que es de las casi hasta la Z un poco exagerado pero casi casi nada más le faltan creo que dos letras para llegar a la Z y vamos a comenzar en el grupo A porque se enfrentó el Apolón Limasol contra el poderoso Villarreal de España donde militan los hermanos Dos Santos que Jonathan Dos Santos se queda en la banca y Giovanni de plano sigue borrado dicen que está lesionado pero pues nada más no dicen de qué ganó 2 a 0 con goles de parte de Gerard Moreno este que viene regresando después de un préstamo que estuvo en segunda división la verdad está cayendo muy bien y de su crack la verdad nota que Giovanni no está este Luciano Vietos argentino que ya muchos empezaron a echar el ojo en la Juve, el Inter por ahí también suena del Barcelona y muy bien por este jugador argentino que metió el segundo gol y con eso el Villarreal se lleva 3 puntos muy importantes para ellos y el siguiente fue el del Borussia Monchengladbach contra el Zurich y aquí el Zurich estaba buscando su pase a la siguiente ronda nada más tenía que ganar pero no lo logró porque el Borussia ganó 3 a 0 con goles de Patrick Herman este la verdad también ha estado metiendo buenos goles y los otros dos porque fue un doblete de Branimir Irgota que metió un doblete la verdad muy bien por ellos y el Borussia pues con un paso, con un pasesote más bien este se postula en primer lugar porque vamos a ver el grupo por cómo quedó porque en primer lugar quedó el Borussia Monchengladbach los alemanes con 12 puntos muy bien por ellos luego el Villarreal con 11 que con esa victoria le aseguró el pase y el Zurich se quedó en la orilla con 7 puntos y hasta abajo el Apolo Limassol con 3 puntos súper eliminado y ahora en el grupo B se enfrentó a las brujas las poderosas brujas contra el Helsinki y en un partido también un poco agradable quedó las brujas 2 a 1 con goles de parte de Guedos que fue de penal y de Rafaelo que fue el que le dio los 3 puntos y de parte de Helsinki descontó Mokumba Kanji y la verdad los de Helsinki también se quedaron en la orilla ya no podían hacer nada pero bueno todavía tenían ahí como que una ligera esperanza dependiendo de lo que pasara en el siguiente partido que fue el del Copenhague contra la Torino y la verdad era una goleada escandalosa los de la Torino los italianos ganaron 5 a 1 con goles de parte de la Copenhague de Amartey y luego donde se acabó todo porque el Copenhague todavía tenía esperanzas la verdad de nada pero todavía tenía esperanzas de tener un buen para cerrar esta competencia europea en su casa digna ganando la verdad no porque sufrió expulsiones de Adonso y de Jorgensen y la verdad muy mal no le pueden expulsar dos en un mismo partido y eso la Torino lo aprovechó porque con goles de Josep Martínez que metió un doblete y también metió gol a Mauri, Darmian y Gastón Silva y la verdad la Torino se ensañó metiéndole 5 goles ahí a Copenhague la verdad muy mal y vamos a ver este grupo para ver quiénes calificaron porque en el grupo B las Brujas de Bélgica calificaron con 12 puntos en primer lugar luego la Torino con 11 puntos muy bien por los italianos luego el Helsinki con 6 y hasta el último el Copenhague con 4 que también muy mal por ellos y en el grupo C se jugó el Partizán de Belgrado contra el Asteras Tripoli que este partido pues ya no daba nada pero nada y quedaron como no daba nada pues quedaron 0 a 0 también y le dijeron pues no hacemos nada también quedamos 0 a 0 y ya se acaba ese finiquita con todo esto del Europa League y el siguiente partido que era para buscar el liderato del grupo C jugó el Besiktas contra el Tottenham y el Besiktas dio la sorpresa porque ganó 1 a 0 con un gol de Seik Townsend y la verdad que hay que comentar que este partido primero hubo un apagón en el segundo tiempo se tardó 15 minutos en regresar y luego ya regresó empezaron a jugar después de esos 15 minutos y ya casi cuando se iba a acabar en el minuto 90 se volvió ir la luz la verdad un relajo desde el Tottenham estaban bien enojados el árbitro ya se quería ir ya la había pintada dijo no ya que se acabe faltaban 2 minutos y dijeron no bueno entonces regresó la luz lo volvieron a seguir nada más jugaron 2 minutos y ya ni siquiera dio mínimo 1 o 2 por los apagones que pasó no dijo ya 2 minutos y ya y la verdad el Tottenham se enojaron mucho pero bueno ya estaban calificados los dos nada más estaban buscando el liderato porque vamos a ver esta tabla después de los 6 partidos el Besiktas de Turquía quedó en primer lugar con 12 puntos luego el Tottenham los ingleses con 11 puntos luego el Asteras Tripoli con 6 nada más y el Partizan de Belgrado que quedó con solamente 2 puntotes y ahora en el grupo de donde hubo muchísimos goles en 2 partidos 13 goles en 2 partidos porque jugó el Dinamo de Zagreb contra el Celtic los escoceses y el Dinamo de Zagreb ganó 4 a 3 con goles de parte de Marco Pagic que metió un half-trick la verdad muy bien por ese jugador metieron un half-trick no cualquiera y de Brozovic que fue el que sentenció el cuarto para ya darle la victoria y de parte del Celtic metieron Chris Commons este Presubic que fue un autogol y Zapovic que metió el tercer gol de los griegos y la verdad pues estaban buscando sumar más puntos pero no pudieron los del Dinamo de Zagreb les pusieron un alto y el siguiente partido fue el de Salzburgo contra el Astra Juju y el Salzburgo como primer lugar del grupo ya calificado humilló a la Asteras Juju 5 a 1 con goles de Savitzer de Kevin Klam que metió un doblete y de Alan Carvalho que también metió un doblete la verdad muy bien por estos suizos sorprenden cada día más pero nada más el de recorrer los suizos me duele aquí porque son los que nos eliminaron a mi poderosa Liverpool pero bueno la verdad muy bien por los suizos que su fútbol va en ascenso y de parte del Astra Juju fue de Mijal Florescu que fue nada más como que la cerecita para que no se viera tan mal ese 5 a 0 para que fuera un 5 a 1 y vamos a ver la tarda de este grupo de porque el Salzburgo en primer lugar y humillando a todos con 16 puntos luego el Celtic con 8 puntos luego el Dinamo de Zagreb con 6 puntos y hasta el último el Astra Juju con solo 4 puntos y la verdad muy mal papel en esta Europa League y bueno el grupo se enfrentó el Palatinaikos contra el Estoril en un partido un poquito tedioso quedaron empatados a uno dividieron puntos y de parte del Palatinaikos el gol fue de Nicolai Scorellis y de parte del Estoril Clever que para mí menciona brasileño y creo que ha de ser un brasileiro perdido en esta toda el Europa League yo creo que ha de haber miles la verdad de esos y de argentinos el siguiente es el del PSV contra el Dinamo de Moscú y en Holanda la verdad sería la sorpresa porque el Dinamo de Moscú ganó 1 a 0 con un gol de Alexei y no aunque el PSV está calificado todos los juegos no puedes jugar tan mal y luego en tu casa aquí también hay que comentar que nuestro mexicano Andrés Guardado fue titular y tuvo una pues hay como que ligera participación la verdad no hizo mucho ya estaban calificados y la verdad estaban jugando como a medio gas y vamos a ver la tabla de este grupo porque en primer lugar está el Dinamo de Moscú y también humilló a todos porque quedó con 18 puntos la verdad le pasó encima a todos luego el PSV con 8 puntos que también calificó luego el Estoril con 5 y el Palatinaikos con 2 que de plano pues ya están fuera de la competición y ahora en el grupo se enfrentó el Dnipro-Dnipropetrops contra el Sané tiene estos franceses y el Dnipro-Dnipropetrops ganó 1 a 0 con un gol de Artem Fedeschi y que les da la victoria y la verdad la calificación porque el siguiente partido fue el del Caravac contra el Inter de Milán y lo del Caravac lo único que tenían que hacer era ganar en su casa para poder asegurar el paso a la siguiente ronda y no lo pudieron hacer muy mal por ellos y quedaron 0 a 0 en un aburridísimo partido donde el Inter de Milán también no quiso saber nada fue de los primeros juegos que se jugó a las 11 de la mañana porque todos eran a las 12 y a las 2 y la verdad muy mal el Caravac porque desaprovechó esa oportunidad porque quedó la tabla así el Inter de Milán ya calificado con 12 puntos el Dnipro-Dnipropetrops se metió con esa victoria con 7 puntos luego el Caravac se quedó afuera con 6 puntos y el Sané que también tenía la posibilidad si ganaba pues también la dejó la dejó ir y quedó con 5 puntos y la veía muy mal por los franceses dieron el grupo que se enfrentó el Stannar Liege contra el Feyeno ganaron estos holandeses que la verdad muy bien ganaron 3 a 0 los holandeses con goles de parte de Jens Thorstrak de mano y de Jens Paul Veltius y con esto aseguran el primer lugar del grupo y el siguiente partido donde se jugaba la verdad la clasificación el que ganara iba a pasar si pataban iba a pasar el Sevilla entonces jugó el Sevilla contra el Rijeka y el Sevilla con la mínima diferencia o sea 1 a 0 ganó con un gol de Denny Suárez y muy bien por los españoles porque la verdad para mi tienen más nivel y no me gustaría seguir viendo esta ronda sin Vaca sin Diago Aspa sin Denny Suárez la verdad tienen muy buenos jugadores todavía la Perla Reyes todavía roba oxígeno pero sigue jugando y vamos a ver la tabla de este grupo porque en el grupo que en primer lugar quedó el Feyeno con 12 puntos los holandeses luego el Sevilla que con esta victoria pudo calificar con 11 luego el Rijeka que se quedó en la orilla con 7 puntos y hasta abajo la estándar Rijeka con 4 que pues ya ni contaba y bueno en este grupo 8 la verdad ya están todos clasificados ya sabemos cuál es el primer y segundo lugar pues ya no voy a comentar nada y ya ah no es cierto no es cierto si voy a comentar este grupo porque jugó el Everton contra el Krasnodar y el Krasnodar vio la sorpresa pero aparte voy a comentar que el Everton jugó con el B con el C la verdad jugaron muchos de los que casi no tienen participación y el Krasnodar ganó en Inglaterra con gol de Ricardo Lapor y el siguiente partido fue el de Lid que eso fue la decepción del torneo contra el Wolfsburgo y el Wolfsburgo le metió 3 a 0 ahí en su casa con con el deporte del Wolfsburgo de Vieiriña de Ricardo Rodríguez que metió un doblete y uno de ellos fue de penal también hay que comentar que de parte de Lid Origi su crack uno de los prestados de mi superpoderoso Liverpool tuvo la oportunidad para meter el encuentro a Lid pues no falló un penal la verdad muy mal por Origi entonces ya sabemos en el Liverpool que nunca va a tener penales y también de parte del Wolfsburgo ni porque eran uno más más bien no eran uno más los de Lid porque Guilabogui fue expulsado y ni hacía Lid pudo meter ni las manos la verdad muy mal por ellos para mí fue la decepción de toda la Europa League porque vamos a ver la tabla porque en primer lugar ya estaba asegurado estos dos el Everton con 11 puntos luego el Wolfsburgo con 10 puntos luego el Krasnodar con 6 puntos y el Lid la decepción de todo de toda la competición europea con 40 puntos la verdad muy mal por los franceses y eran el grupo y uno de los equipos que estaba calificado también que fue el Napoli contra el Slava Bratislava y el Napoli ahí en su casa en Italia arrolló al Slava Bratislava que este es del peor equipo o sea yo dije que el pasado era la decepción pero este fue de los peores equipos de toda la Europa League porque el Napoli ganó 3 a 0 con goles de Mertens de Hamsik este que tiene su peinadito casi bien coquetón y de Dubán Zapata ese economiano que de verdad hay que aplaudir a todos los latinos que juegan en la Europa League y con eso se dio a 3 puntos y asegura el liderato y el siguiente que era jugarse la clasificación de vida o muerte jugó el Jux Boys contra el Esparta Praga y el que ganar iba a calificar y el Jux Boys aprovechó su localidad y ganó 2 a 0 con goles de Guayume Juarao que fue de penal y de Renato Schaef la verdad muy bien por las Jux Boys que calificaron con esta victoria porque vamos a verla atada porque en primer lugar ya bueno todavía no estaba asegurado en primer lugar pero ya estaba calificado que fue el Napoli con 13 puntos luego el Jux Boys con 12 puntos luego el Esparta Praga que se quedó en la orillita con 10 y el peor de los equipos del Slave Bratislava que no sumó ni un punto o sea quedó con 0 la verdad pero eso está lamentable y decepcionante que no lo vuelvan a invitar a la Europa League luego en el grupo J donde todas las combinaciones se dieron para que no pasaran algunos equipos porque jugó el Riabe que ya estaba eliminado contra el Alborg que necesitaba sumar para que no dependiera del otro resultado pues la verdad no hizo lo que tenía que hacer porque el Riabe ganó 2 a 0 con goles de Jonathan del Valle que metió su doblete y la verdad los del Alborg le estaban pidiendo a que les ayudara el siguiente equipo porque el siguiente partido fue el Estegua de Bucárez contra el Dinamo de Kiev que el Estegua si ganaba podía acceder a la siguiente ronda ni porque estaba bueno del local pero lamentablemente no lo hizo porque el Dinamo de Kiev ganó 2 a 0 con goles de Andri Yarmolenko este veterano jugador que todavía sigue marcando goles y de Lenz y con eso hundió el Estegua de Bucárez ahí en su casa y la verdad que lamentable porque vamos a ver la tabla porque el Dinamo de Kiev ya había asegurado su primer lugar con 15 puntos luego el Alborg con 9 que la verdad le sudó muchísimo luego el Estegua de Bucárez con 7 que hubiera ganado hubiera podido calificar la verdad muy mal por los del Dinamo de Kiev ahí hubieran saltado el dinerillo ya saben que casi no se dan de Europa y en todos lados el dinerillo ya saben como son y el Riabe que también fue una excepción esos de Portugal con 4 puntos la verdad muy mal por ellos yo en el grupo K se jugó la Fiorentina que ya estaba calificada contra el Dinamo de Minsk y en una de las sorpresas porque también la Fiore jugó con su banca también ya estaba asegurada a esa plaza la siguiente ronda el Dinamo de Minsk ganó 2 a 1 con goles de parte de la Fiorentina de este Marco Marín un ex Chelsea pero perdido ahí en Italia y de parte del Dinamo de Minsk fue un gol de Sergei y de Nicolich y también hay que comentar que sufrió una expulsión el Dinamo de Minsk y así pudo la Fiorentina que fue de Beretillo Beretillo creo que italiano que está perdido ahí en Dinamo de Minsk en los rusos y el siguiente partido fue el que también se estaban jugando la vida y la muerte el que ganar iba a pasar todos se jugaban esta final que fue el Pauxalónica los griegos contra el Gangop los franceses y en una super sorpresa el Gangop ganó 2 a 1 con goles de parte del Pauxalónica de Atanaicidis que fue de penal y luego su crack su estrella que aparte de que está metiendo goles a racimos en la liga de Francia también en la Europa el Ligue salva a su equipo que es Claudio Bebiu que metió un doblete la verdad este Bebiu yo creo que también ya va a empezar a sonar para varios equipos porque la verdad sigue y sigue marcando y es un goleador letal porque vamos a ver la tabla de este grupo K porque en primer lugar quedó la Fiorentina con 13 puntos luego el Gangop con 10 luego el Pauxalónica con 7 que se quedó ahí en la orilla se murió en su casa y el Dinamo de Miss con solo 4 puntos y la verdad pues no está tan mal pero 4 puntos son 4 puntos y ya por último en este maratón del Europa League en el grupo L no sé si sea así o así no sé cómo va a aparecer pero es el grupo L jugó el Metalik contra el Loquerén y el Loquerén ganó 1 a 0 con un gol de Envalle Leye rima pero la verdad suena muy bonito también Envalle Leye con eso se lleva 3 puntos de Loquerén que necesitaba seguir metiendo más goles o que golearan a su contrincante que era el de El Eje contra el Transonsport y el Transonsport necesitaba perder por goleada para quedar eliminado y se quedó a nada porque El Eje ganó 2 a 0 con goles de Osturkic que fue un autogol y de Orlando Sar que metió el segundo y también hay que comentar que el Transonsport sufrieron mucho porque sufrió una expulsión de Mehmet de Kisi y nada más por 1 o 2 goles por un gol que le metían aquí y un gol que metía el Loquerén se iba a quedar eliminado pero pues no sé a quién le rezaron porque calificaron porque vamos a ver este grupo L porque en primer lugar quedó Legia con 15 puntos luego el Transonsport con 10 y por diferencia de goles calificó porque luego abajo quedó el Oquerén también con 10 puntos y hasta abajo otra de las opciones que no pudo sumar ni un punto fue el Metaliz con 0 puntos deberían en serio de que si no suman puntos ya no los inviten ya no tengan ni rondas previas ni nada ya de plano ni siquiera puedan participar en competencias europeas pero bueno esa es mi opinión pero bueno amigos esto es todo por el día de hoy recuerden seguir en nuestras redes de las que van a aparecer aquí porque ahí se sube minuto en minuto de todos los partidos que tuvimos ahí si estaba subiendo el marcador cada vez que había un gol lo marcábamos y lo poníamos y lo quiteábamos así que síganos por si los quieren ver recuerden que mañana pueden empezar las ligas europeas lo bueno el sábado está en Mundial de Clubes el domingo hay una apuesta con Gaba que es el clásico de Inglaterra mi poderoso líder pues nunca caminaremos todos contra su poderosa Manchester que va para abajo van a ver allá veremos que apostamos y si quieren pues ustedes denos unas sugerencias a ver que apostamos entre Gaba y yo ahí en los comentarios y bueno me despido recuerden seguirnos y nos vemos mañana cuídense familia futbolera bye te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo debajo de esta flecha se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis y listo pon a rodar el mundo que te ¡Gracias!